azúcar salsa de soya y un poquito de aceite de oliva que super fácil si no tienen un procesador de alimentos lo pueden hacer una licuadora y si no a última instancia a mano bien picadito se puede hacer también aquí los procesamos pues si estábamos limpiando y los muchachos le dio hambre y vamos a hacer un pollito lo que el episodio y también hoy nos vamos de pesca esta tarde y nos vamos con la barriga llena miren ya está bien es súper delicioso la marinara ayer sabrín es eso mire aquí tengo pollo ya los pollo sazonado con sal y pimienta que usan el bota el agua acá no traje no traje vasijas para echar el agua pero ahí ella se mire aquí esta marinada que hacemos ya se la agregamos aquí al pollo ok ok super super fácil ya jack marinara ok mire mire quisiera que ustedes vuelan aquí ya se lo pasamos por todo el pollo por dentro por fuera ustedes saben sazonarlo bien ok como decimos el jack era en tallo de aguacate mojados y en una barbacoa lo amarac y los tallos ese tipo esa era la barbacoa el barbecue la parrilla de ellos unos tallos gordos de aguacate hacían una especie de lo ponían en línea y ahí cocina lo mojaba y ahí hacían sus carnes consideramos su carne yo como no tengo tanta tecnología como ya tenían no puse esta acá estado tallo fui al monte corté tallo y los mojé ahí eso para ver el sabor ahumado permiso que esto la paila se puso se torció un poco aquí déjame enderezar la paila de hierro se lo dije la paila de hierro tiene una jarraganería que va a ir botada pronto no 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 pailita es pailita un poquito de agua aquí mire un poquito de agua no mucha eso para crear vapor de la misma agua aquí yo tengo una especie de parrilla la pongo acá eso para poner el pollo acá mire tiene que poquito más lindo marlon decir demasiado te la botaste marlo mira dos pollos vamos a hacer con todos los sabores acá vamos a ver cómo lo ponemos por acá que existe ok no caben bien pero ellos se tienen que acomodar por ahí echamos todo eso por delicia por ahí ok fácil fácil lo tapamos acá tenemos un poco de fuego acá para saber que la pala de hierro lo ponemos aquí para que se cocine de arriba a abajo y a rabo y abajo arriba ok ok fácil 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 perdón aquí vamos a preparar el el cabeche en la pala de hierro está caliente todo por aquí hoy y yo estoy un poco medio medio si me quemo ya saben ok otra vez más el cabeche es un sistema de preservación de vegetales se utiliza para acompañar marisco para para marisco y pollo también aquí yo tengo piementito pequeño zanahoria cebolla ajo hoja de laurel y apio ok ponemos un poco de aceite de oliva acá en la pala de hierro fácil el cabeche ok y todos esos vegetales lo ponemos a cocinar acá hasta el pie a esta altura le agregamos un poco de vinagre de vino rojo red wine vinegar como le dicen y esto va a ser el cabeche para acompañar el jerky una vez más la palabra jerky sale del origen español que se significa perdón sale de charky y el idiomismo se convirtió en jerky que significa carne seca ok aquí le agregamos un poco de sal y pimienta un poco de paprika ahumada y se acuerdan de aquel ají amarillo que tenía no es tradicional en escabeche pero porque no se lo echamos deliciosos hay amarillo acá peruano un poquito más de vinagre ok se copian fácil si no entienden mucho sigan las recetas y les hagan una pregunta cualquier cosa tirenme cualquier duda que tenga un poquito más de vinagre mucho vinagre ya ok una vez más estamos haciendo jerky arroz con vengibre y escabeche me gusta el jerky porque tiene una una mezcla de cuatro culturas tienen la cultura española la cultura taína la amarac y la china ok y aquí le agregamos la quinta el ají amarillo peruano mira que belleza mira 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 eso mira ese cabellito ahí ok le ponemos la tapa de la paila de hierro lo dejamos que se cocine por cinco diez minutos y en una cuarenta y cinco minutos regresamos cuando el jerky que esté bien listo para comer volvemos vamos a ver